Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 20 de diciembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santo Domingo de Silos, Abad. Su nombre significa el que está consagrado a Dios. Nació en España en el año 1000. Debido a su lugar de adopción, hoy es conocido como Santo Domingo de Silos. Amante de las cosas bien hechas, procuró ser cada momento coherente con su consagración bautismal. Era hijo de agricultores y sus primeros años los pasó como pastor de ovejas. Luego se entregó con todo entusiasmo al estudio, no con afán de reconocimientos humanos, sino para santificarse y servir mejor a la iglesia. Entró de religioso en el famoso monasterio benedictino de San Millán y allí hizo grandes progresos espirituales y recibió de Dios el don de saber interpretar muy bien las enseñanzas de la Sagrada Biblia. Como Abad de Silos, a mediados del siglo XI se encontró con un monasterio deteriorado y en ruinas. Asumió el desafío y se empleó a fondo en la tarea de reanimar espiritual y cultural y materialmente el monasterio. Sabía administrar el tiempo en el desempeño de la misión encomendada. En Santo Domingo de Silos tenemos un ejemplo de vida evangélica, de entrega generosa, de caridad exquisita y de amor a los más necesitados. En pos de su Maestro Jesucristo no quiso otra cosa más que cumplir la voluntad del Padre. Gustaba pasar las noches en oración. La muerte lo sorprendió el 20 de diciembre del año 1073. Oremos, oh Dios que has llamado a través de la historia a hombres y mujeres para dar su vida en pos de ti. Te suplicamos que por intercesión de Santo Domingo de Silos seamos buenos administradores del tiempo y procuremos ser coherentes con nuestro compromiso bautismal. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.